La Fundación Pro Niño realizó la entrega de un equipamiento destinado al servicio de screening auditivo de la maternidad. Idealmente que nosotros tenemos siempre pedidos dentro de eso, buscamos prioridades, cuál es lo que más importa dentro de eso. Usted sabe un chiquito que nace hipoacusio, no sabemos quién nace. Decían que la maestra los detecta y ya han pasado tres años y ya están fuera de la posibilidad de tratamiento, en maduración o algo por el estilo. De tal modo que prefirimos que sea este año la de la maternidad para que los chiquitos que nacan acá, no es cierto, tengan realmente detectados si son o no hipoacusios. Aunque les parezca mentira, pero es cierto lo que les digo. Cuando uno hace una donación, espera que le digan, ya está donado o algo por el estilo, que tenga la tranquilidad y la garantía, no es cierto, de que se cumple las cosas. Entonces uno puede volver a pedir, así de simple, nada más estamos en eso. ¿Cómo está hoy prestando el servicio justamente a donde va a ser destinado este equipamiento? El servicio es el servicio de fonaudiología, en el cual están haciendo el screening, que es la detección precoz de la hipoacusia, durante todo el día, mañana y tarde, a la demanda de las pacientes que van siendo dando de alta, junto con su bebé recién nacido. Y antes de que se vaya de alta, en lo posible, pasan por el consultorio de fonaudiología, donde le hacen el screening y hacen la determinación. Lo cual es muy importante, como lo dijo, porque si uno no diagnostica a tiempo esta hipoacusia, es un niño que crece sin tener un diagnóstico certero, por lo cual la solución no le llega, y ya tiene un problema, digamos, en su desarrollo, que a veces es difícil de solucionar a posteriori. Gracias.